Música En nombre del resguardo indígena Las Mercedes, presidenta Astrid, del equipo de Energía Bogotá El resguardo es de puertas abiertas para todo el equipo de Energía Bogotá Y de verdad que agradecer por la mano, la manito que nos ha regalado hoy para el evento del día de hoy Agradecemos, de verdad, muy encarecidamente agradecemos Y no, el resguardo indígena es de puertas abiertas para que ustedes también vengan, conozcan Y que echemos adelante lo que es el proyecto de Energía Bogotá Mi nombre es Enel Kitumbo, soy el gobernador indígena del resguardo indígena Las Mercedes Bye, chute ¡Gracias!